Hola, hoy Anfero Inmobila les trae un espectacular apartamento ubicado en el conjunto residencial Torres del 20 de Julio en la ciudad de Bogotá. Vamos a verlo. Su dirección es Diagonal 47 Sur, número 12A01. Aquí contamos con una vista panorámica de Bogotá envidiable. En cuanto a puntos de interés podremos encontrar el Parque Bosque San Carlos. Muy cerca se encuentra el paradero de buses del S8P. Y en la zona también podremos encontrar diferentes colegios y muy cerca puntos de abastecimiento. En cuanto a vías de acceso contamos con la carrera décima y la avenida Caracas. Una vez dentro de la copropiedad lo primero que nos encontramos es el lobby. Contamos con senderos peatonales, los cuales tienen una excelente vista. Se tiene también una zona de juegos para niños dentro de la cual encontramos también una cancha de microfútbol. Parque infantil y también gimnasia pasiva. También se tiene una zona de juegos y piscina de pelotas. Cuenta con un amplio salón social, el cual tiene capacidad cercana a las 150 personas. Aquí el parqueadero es sorteado, sin embargo es cubierto. Y para finalizar la descripción de las áreas comunes contamos con esta terraza barbecue, la cual nos ofrece una hermosa vista del sur de Bogotá. Ahora sí, vamos al piso 27 y conozcamos este hermoso apartamento. Al lado izquierdo nos recibe este espacio para sala comedor y a mano derecha encontraremos la cocina, la cual es totalmente integral con una pequeña barra tipo americano y la zona de ropas. Pasamos ahora al baño social y en total tenemos tres habitaciones, dos baños donde la habitación principal cuenta con su baño privado. Para más información puedes escribirnos vía WhatsApp al número 322-366-9110. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.anfero.com Abana. 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 able к Abana. y voy